Pobladores de Panteló ratificaron que no permitirán que haya elecciones y aseguraron que ellos ya eligieron a Julio Pérez Pérez en una asamblea, pero principalmente que no permitirán que se imponga Alberto González Santis, quien aseguraron desfalcó el ayuntamiento en su periodo como consejero. A la fuerza se quiere autonombrar o elegirse como concejal de Panteló por lo que le teme a las consecuencias del mal manejo de recursos en su pasado periodo como concejal y es por eso que entregó un acta de acuerdo con firmas falsas y sellos falsos de todas las 68 comunidades. En una masiva asamblea del pasado 23 de marzo, reunidos en un campo abierto en Panteló, ciudadanos de los 18 barrios y las 86 comunidades decidieron que no se realizarían elecciones el 2 de junio y que se instalaría un consejo municipal, lo cual comunicaron al Congreso del Estado y al INEE. Esta comisión defenderá la voluntad del pueblo quienes depositaron la confianza a los integrantes del nuevo consejo municipal periodo 2024-2027 quienes trabajaron por la tranquilidad y la paz social del pueblo de Panteló. Después de esto, las elecciones en este municipio ya no se desarrollaron, al no haber las condiciones. De acuerdo con las autoridades electorales, se realizará una elección extraordinaria, sin embargo, los habitantes de Panteló manifestaron que no lo permitirán, porque temen que Alberto González se imponga y por el contrario, pidieron que la auditoría lo investigue. Denunciamos hacia las autoridades el turno que se le aplique la auditoría correspondiente al ser Alberto González Santis, por lo que la fuerza quiere auto-elegirse como concejal por las cuentas pendientes. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. ¡Gracias!